Siendo el bloqueo, si estallan las compuertas Pero creo que son fáciles, no fáciles porque están, no está ahí, tengo azules Si no te nos daban Me daban amarillo Nos de buena experiencia Si, conmigo ¿Están listos? Es de los chulos, ¿verdad? Si Uy, 1 y 2 Oh, están muy pegados Están muy pesados 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 ¿Cuál arma trae este? Es que está el silenciador 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 No he visto cuánto me dan de experiencia 495 5 Mmmmm Pero por tiro en la cabeza, necesito ver cuánto dan Por... Orale Veinticinco mil Es crítico ¿En serio? ¿Tienes bueno? Yo pego también lo mismo, Kelsi Pero tú... ¿Quién tiene de...? Tienes un chingo de DPS Ok Ahora se ve ¿Quién está tirado? Ah, listo Le van a hacer falta mi cargador De 60 balas Y poner sangrado Ya no tengo ninguno No tengo ninguno que aplique sangrado Ese de aplicar sangrado Lo aplican en el pvp Ajá Y con la pistola les dan Pero la primera bala del pistolazo que le des a la otra persona No te marca a ti como deshonrado Y... Y el otro te va a atacar Y ya lo van a marcar como deshonrado Y ahora se... Por ahí como le aplique sangrado Ajá Y este... El otro piensa que ya lo va a estar atacando y... Y nada Jajaja Acá arriba debe haber algo, ¿no? Mmm... Vamos a ver cheque Ay... La caja ya que la pudimos abrir cuando fue primero A ver si la puedes abrir De hecho, sí O sea, no la puedo abrir O sea, no la puedo abrir pero... Que... La abrí cuando la hice la primera vez Ah... Está bien, no Capitán Esto está... Esto está pesado Puta madre Es como estar en un ejandre de langostas ¡No los dejen pasar! Jajaja No me recuerdo que esto estaba pesado Por ahí un francotirador ahí arriba Dos ahí ahorita Hay que flanquearlo porque está tan entretenido No... ¡Ay, muévete! Ay, güey, como va a bajar ¿eh? Pero... En esta misión estamos traíamos minas ni nada No... Mira, mira. Ah puto, este vato de acá, ¿qué? Mira, entró uno por atrás. ¿Ya lo tumbaron o no? Me tumbaron a mí. Ahí está, detrás de ti. Ok, te dale, aguanto. Respeto, Rafa. Ah, sí están dando bastante experiencia. ¿Sí? 1300. Ah, aquí está bien. Ah, sí. Ahí va BB, BB-A. Anda, le echó algo que viene acá enfrente. Ahí está, me acuerdo que tardamos un chorro en avanzar. Ah, ya lo hice solo. Solo. Sí. Esas son buenas noticias, pero aún tenemos bastantes malas. Esos pendejos lograron entrar y están colocando explosivos en las compuertas del túnel. Están tratando de escapar como sea. Ahora, si esas bombas explotan, sabes lo que nos va a pasar. Oh maldito, mi corazón no me está quitando las agujas. ¿No? No. ¿Y si debería quitarlas? Sí. Toma, tomar otras. Aquí las tengo. ¿Tomaste una? ¿Cuándo tomaste una? Sí. Sí, pues por eso. Ah, espérame. ¿Está dando un indicio? Eso me lo tomo de verdad. Vamos a ver, pues. 30 segundos. No, aquí está. Este auto está en la juguesta. Está rodeando un gacho aquí. Vas y matas a esos. Sí. Y no llegan por acá atrás. Sí. Bueno, enfrente. Ya le quito. A ver. El silenciador. Porque no le había sentido el silenciador. Le pongo el compensador. Sí, yo siempre le pongo el compresor o qué es lo que se llama. Listo. En teoría ahí no debería hacer tanto ruido. A ver. Cuando digan. Ya. Sigue haciendo su ruidazo. Mira, estoy mandando a uno de los míos a encargarse de esa bomba. Mantén su culo a salvo. No va. Ya, caí para recargar. Cuídense de los Likers. Desarmaré esta cosa. Está dando Likers. ¿Sí? Sí. Aviso. Hostiles llegando a tu posición. Acá enfrente, ¿verdad? Échenme los que quieran. ¿Se supone que el BVA también repara naves? ¿Eh? ¿Se supone que el BVA también repara naves? Eh. No, no sé. Creo que no. 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 Es asistente de vuelo. Ah, ok. Como Arturo. No tiene forma de reparar eso. Ah, igual y cosas pequeñas, sí. Arturito es el que sí puede... Pero eso ya lo ponen como bomba también, ¿no? Ajá. El Arturito. ¿De cuál Arturito? El Arturito. El Arturito. El Arturito. Me da este... Ay, wey. Ay, van dos, el mundo. ¿Eres el le vale que eso pueda? YOLO. Ah, quedó en la mano Ya, maté el El amarello Vienen otros Viene uno con bala amarilla A ver, caiga Vienen otros negros, como levanta las manos Si, como disparan y golpean Vamos a ir dando un bala de experiencia Si, ya casi los 28 Uy, morada Acá está Shida Que explota Ah, si Se muevan ¿Explota? ¿Qué te me acarga? Si, si me saqué de onda Ay, güey, qué pedo Recarguen Oh, si, si Oh, con esos gastos Son chorros de balas, güey 80 personas Tira con lag Mira papá con lag y todo 360 no scope Tira con lag ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, pero eso es de los celos Está aquí eh Si, eso ya No, es que no hay Descansado de conocerte Quienquiera que seas Espero que podamos contar contigo Esta vez porque Nos espero un infierno por favor Oh, aquí hay una rufa que agachó al tiro. Sí. Yo no me acuerdo nada de esas cosas. Sí, cúrate. Aquí de enfrente, en las puertas, las de metal. Voy a poner hasta ahorretos. Con mucha galería. Dejan caer los del barro. Dejan caer los del barro. Oh, ¿cuándo arrancó? Te hemos criticado. Sí. Hoy quitó diez mil. Con la metralleta. ¿Cuál es? ¿Criticos o normales? Críticos. Ahí vas, ahí vas. La... Un AK-47. ¡Aquí no, Alan! Sí, a los de. Es que la luz es un salvaje. Es que no... Es difícil. Es difícil, Alan. Se me olvida. Eh, fue de las primeras misiones que hice esta. Sí, ahorita yo ni me acuerdo. Vivo francotirador. Se ve que me uno de los mismos míos. Es morado. Sí. Sí. Sí, me dio. Un tiro y me bajo. ¿Ya te levantaron? Sí. Sí. ¿Dónde me puedo subir ahí de arriba? No sé, pero no se pueden asomar. No, deja que salga. Para darle con el francotirador. Cúbranse. 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 Es que están difando a los soldados. Ah, con razón. ¿Quién tiene inmunidad? Ah, ¿quién le apretó la T? No, nadie. ¿No? Sí. No, yo no. Yo puse el... Ah, ok. Sí. Sí, se vio como si fuera una T. Ah, pues acá viento una granada. Ah, pues acá viento una granada. Ah, voy a flanquearlo. Viento un granador. Ahí está. Estoy 28. Este es lo que está hecho. Ah, es un francotirador de él, es este. Sí, es horrible. No lo puede. Yo nunca le pude dar con el francotirador. Tuve que... ¿Me debe enfrentarlo? Ajá. No, tuve que ponerme enfrente de él. Para matarlo. Uhhhh. ¿En serio? Dime si cuando me quité la pistola Si, 19.000 en... Con el crítico del francotirador Está bien Me voy a acercar ya para poner torreta Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Toma, toma Ay, wey Es el puro jefe ya nomás, ¿verdad? No, ahí viene todo el morado Ok Te voy a acertar No, no, ya no, están parando No ¿Qué? Me retiraron Ah, toma, puto. Ah, está el francotirio, ¿para qué lo esperamos? Oh, hay dos. Hay dos amarillos, ¿no? Sí. Vamos aquí. ¿Qué acuarenta? Lame la cabeza. Aquí hay tres mil. Todo. Hay caja, ¿y hay otro amarillo contra él? Sí. ¿Sale otro? Sí, pero bueno, los otros han cubierto. No tiene tanta vida, miradlo. Ahí está, ya cayó. Más bien le estaba bajando cien mil de un golpe. ¿Qué da él? Más bien sí tiene vida, pero cien mil. De un criticazo. Hay un otro de por abajo, ¿eh? Ya va a subir, miradlo. Oye, no sé. Deja entrar a todo esto porque no es. Cuando ici el BBA lo alcanzo. Sí, yo también tiro el BBA. Sí, sí, se lo se lo alcanzar, mirad. Oh, no manches. No estás de bajar, no. Ah, vamos para el otro de PEN. Ahí está. ¿Algo el potenciador o no? No, no. Ya que se murió. Se murió. Agente, mi gente dice que el riesgo fue eliminado. Te agradezco. Mi equipo te agradece. No, no, no da la experiencia por acabar la misión. No da experiencia por acabar la misión. Pero subieron al mono. Yo sí. No falta cuarto. Yo subí a 28 pero subo más matando enemigos. ¿No tienes ninguna misión nueva? Deja de ver. Es que no. A mí me apareció final del juego. ¿En serio? Sí, ya me salió final del juego. Pero te faltan un chorro de misiones, ¿no? Pero mis secundarias. Vamos a este y vamos a hacer estas. Yo no las he hecho tampoco. ¿Cuáles? Estas si dan más ching porque son militares. ¿Dónde están? Ahorita ya vamos a ver. Entonces transporten conmigo. Ah, bueno. ¿Tú sí miras la de Cowboy Beepop? No. Esos animes que tengo pendiente por ver. Igual, empecé pero no la cabeza. No sé si está en Netflix o en Crunchyroll. No sé la verdad. Y luego está el latino. Dicen. Dicen que el doblaje es muy bueno. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué fue? ¿Qué? 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 Atención. Está entrando a zona de segura. Ah, no tengo como un video pro. A ver si ustedes entienden. ¿Qué pasa? Ah, no, no. Le mandé el de Peña otra vez. No copié el link de ese. Ah. 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 Era este. Unos totis. No entiendo qué pasa en ese video que me mandé. Trato de entender pero no. Ah. A ver si te lo corto donde estoy. Ah, está acá. Ah, bueno. Pero no aguanto, me voy al baño. Si, muero. No. No. No aguanto. 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 bien para que los chocan por detrás pero por detroit pero el vato sale disparado como que sale boca abajo no el vato sale El chileno yo creo que no se despertó No aparecen cuando están desconectados Si buscas en amigos aquí mismo Si Si creo que si Aca sirve que Que vendo Aca sirve 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 Estaba viendo una reseña de los gordos bastardos del juego que se llama Blood Ward o algo así. Si, es para Play 4. Ajá, se decía. Pero es para Play 4. Si. El Víctor será Playstation 0. Es que era Playstation. Yo también, pero... Y ahora ya empecé Gamer Master Base. Mejor, es mejor. Yo empecé con Play 1, Play 2 y ya después Xbox. No tuve Play 3. Nomás cuando le compré el Víctor como 3 días. ¿Cómo? Le compré un Play 3 al Víctor pero me duró como 3 días. ¿Por qué? Te fregó. No, no lo vendió. No, si duré como 12 semanas creo. Se lo vendías de ahí si. ¿Qué tal es? Yo tuve como 3 Xbox 360, otros 3 Playstation 3. 2 64, como 4 NES. ¿Oh si? Sí, tuve un friego de... Yo sí empecé con el NES. Con el Nintendo, con el primero. No, yo no. Oh, tenemos que correr los puntos aquí, ¿no? Sí. Mi pistolilla, esa es la... ¿Qué es la circundaria? Uh-huh. ¿Quita 13.000 cada teléfono? ¿La tercera o no? Sí, la tercera. ¿Dónde está? Ok, ¿dónde está? A ver la mía cuánto quita. Ahí es que son los objetos de los agarres. Ah, vamos a otro punto. Ah, me caí. Ahí. Ah, su madre. ¿Dónde están? ¿El muerdito o qué? No. ¿Qué está recibiendo? ¿La mercancía está recibiendo daño? Sí. La merca. Y yo. ¿Estás tanqueando o qué? Sí, me metí justo al medio con la pistola y yo me los mataba. Ah, me tiraron. Aguanta. No, se vive. Ahí, ahí. Estaba enfrente de ustedes. No me voy a meter. Sí, estaba demasiada gente. Sí. Yo también no esperé tanto. No sé si me metí a otro loco. No esperé que fueran acertado. Ah, sí. Avienten su BB ahí. No fue de la vida. Ah, lo maté. Campeando. ¿Dónde están? ¿Abajo? No, ya atrás. Ya atrás. Vamos a morir un granado. Eres bien bañado. Telen, eh. Yo no las tiré. Yo. ¿Has puesto tú? Sí. Ah, no más. Me caí. Ah, sí. Me caí yo ahorita. Ah, no más. Me caí otra vez. ¿Pero qué es eso? ¿No hay nada allá abajo? No. Como para barricadas, ¿no? No. Nada. Ahí está. Allá arriba. Están tirando. Oh, es la misma de ahorita, ¿no? Acá está la cuerda, la derecha. No, por aquí, ven. Aquí por donde me subí yo. Por acá hay otra. No, este médico rojo no es tan bueno como el médico amarillo. Ah, el médico amarillo es un perro esperoso. Sí, sí. El O2 con escudo. Bueno, no se por qué. 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 Creo que el NB ya sabe que no son bienvenidos por aquí. Uy, uy, uy. ¿Se les dio puntos al final, o no? El Víctor ya está ahí, ¿tá? ¿Sí? Sí. ¿Puntá, Víctor, para mandarte cosas a ver si las puedes hacer, ¿y está? Mis humildes. Las cosas que vas a mandar... Tengo una mochila, se me está congelando el culo. ¿No me deja ya? Ya, ya no me las quiero dar el niño. No, unos guantes ya me dejo ya. Los que ya usé, no me dejan yo que usarlos. ¿Ya viste que tiré unos? Toma. Pero hay otros que no me dejan compartir. Que me dicen, no puedes compartir el objeto. Ahorita voy a echarle eco. Las armas no me dejan ninguna. Yo tengo. ¿Las tienes como favoritas? ¿Pero amarillas? Sí. ¿No las tengo marcadas como favoritas? No, solo las tengo. Pero estoy fijando que las que ya usé son las que ya no me dejan pasar. Ah, qué pirata. Bueno. Vamos a venderlas pues. La joya. Hay un piso franco cerquita, ¿sí? Aquí. Sí, está un transporte. ¿Cuántos haces del 28 ahora? Eh... ¿Tropezando la pena? Un poquito... Como una tercera parte. ¿A 29? más o menos oh si? si para llegar a si como una cuarta parte para llegar a 29 ah ok que se oye? no si no me bajé y venía una oleada oh ya era mínima si si también porque ya yo pensaba darle las armas al victor pero pues no me dejó pasarlas es que recién te da un tiempo como media hora no? para pasarlas pero eso es para compartirlas no? ajá pero ya no me deja compartirlas ningunas si las modeas también pues se pueden desarmar no pero ya una vez usándola creo que ya no te deja a ver vamos a borrar si le iba a pasar un cuerno de chivo cuanto tienes de de armas aguante y eso? nooo armas tengo 3.110 aguante 3.126 y electrónica 1.416 no mames pero me estuve me estuve a aguantando mas bien me metí armas y me bajé aguante ya los escucho cansados ehm no bueno un poco quizás se desvelaron ayer? ehm no ah no yo ayer me dormí bien temprano si 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 tengo mucho sueño voy a a dormir temprano si es de las 8 ya esta si oh no mames esas rueduras que traigo que donde esta el que vende? aqui ah 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 me dijo que no sea tímida ah 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 tengo dinero 711 mil 294 ah 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 deja ver si las echo a la caja a la reserva a ver si me deja me tiro la base a probar una arma no creo que venir a cargarlos a la zona oscura eh no jeje me van a separar no de todos modos? ah si ahora si a todos a los que se quieren meter al ahora si al subterrane o que el alas llegue a 30 si no si no? que seria la prioridad nos vamos a a las misiones secundarias pues de aqui al lado deja marcar la otra ahi esta donde era lo de calar las armas? por aca ah no la calas ah vamos a farmear este donde andan? ya voy para para allá esta aqui en cortillo ah si junto no no tienes porque no 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 pero ya estoy no 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 pero yo quiero la experiencia asi que voy a donde estas tu ahora si traigo con que? esto no mas donde la calle no